Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conocer todo sobre un proyecto muy lindo y que además ahora empieza una nueva etapa porque ya nos van a contar los protagonistas, pero además este proyecto que ya está funcionando va a ser inclusivo. Así que vamos a saludar a Alejandro y Diego para que nos cuenten todo sobre Pau Games. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, y vos, muchas gracias por recibirnos. Bueno, mirá, Pau Games en realidad nace conmigo y con mi hija en un ómnibus, imagínate. Nosotros no nos dedicamos a hacer juegos de mesa. Nuestro día a día es el audiovisual, de hecho. Pero bueno, cuando yo iba en un ómnibus con mi hija, que ella tenía cuatro años en aquel momento, ella me pide el celular porque estaba aburrida. Íbamos en viajes muy largos a la escuela. Y en ese momento yo en vez de darle el celular decido, bueno, vamos a inventar algo para poder entretenernos en los viajes de Bondi, ¿no? Y ahí un poquito empezamos a hacer algunos juegos portables para jugar en el ómnibus. Y a poquito a poquito fueron haciendo, sin quererlo, Pau Games. ¿Qué tema? Todos los padres que están escuchando esta nota ya se deben de estar sintiendo identificados, porque qué temón ese de las pantallas y los niños. Sí, es como una sobresaturación que creo que tenemos todos de pantallas. Y como decía Diego, nosotros venimos de hecho de un mundo que crea contenidos para pantallas. Pero en un momento dijimos, esto es como, es demasiado y decidimos hacer algo totalmente analógico. Justamente para eso, para brindar una alternativa a las pantallas. No es que estén mal, sino que está bueno generar otro tipo de instancias. Y aparte es eso, los juegos de mesa generan interacción, respeto, te enseñan a mirarte a los ojos, a marcar tiempos, tienen reglas. Entonces están buenísimos también como parte de la formación de las niñas y los niños. Y es eso, una forma de interactuar distinto con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, o entre nosotros mismos también, porque estos juegos en realidad no son solamente para niñas y niños, son para adultos también. Entonces, bueno, es todo un desafío empezar a crear y nos pusimos en eso, hace ya seis años. Bueno, contanos un poco cómo ha sido este camino, porque bueno, una cosa es tener la idea, pero después llevarla acá o incluir los juegos en el mercado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ah, mirá, es todo un tema. Por suerte nosotros venimos, como venimos del Palo Audiovisual, trabajamos desde hace muchos años con empresas de juegos de mesa del otro lado del hemisferio. Y bueno, un poquito nos fuimos empapando en ese mundo, que en realidad ese mundo empezó a llegar acá ya con la pandemia, ¿no? Esos juegos grandes, ¿no? De repente ya salimos del Ludo y del Club y pasamos al Catán, yo qué sé, o al Pandemic. Ahí empezamos a descubrirlo, pero esto del otro lado hace muchísimos años que está. Para nosotros es un desafío porque, claro, estando en Latinoamérica, estando en Uruguay también, que es un mes chiquito, es más difícil. Pero bueno, escalando de a poquito vamos un poco imponiendo ahí nuestros juegos, nuestras ideas, nuestras aventuras, ¿no? Y ahora un escaloncito más porque van a ser de juegos inclusivos. Correcto. Esto es un desafío que en realidad tomamos el año pasado. Nosotros habíamos hecho... Este es nuestro cuarto juego editado al público, digamos. Tenemos muchos juegos desarrollados, pero aún han sido pocos los que hemos podido lanzar de esos. Y bueno, el año pasado lanzamos el Kitens Arena, que fue un juego muy... Que tuvo muy buena llegada, fue una edición muy cortita en Uruguay, que tuvo muy buena repercusión en eventos como Montevideo Comics, Freaky Fest, y demás eventos que fuimos haciendo y la repercusión de la gente con el juego era muy, muy buena. Y en un momento nos dimos cuenta con Diego de que el juego podía, con una vueltita de rosca de diseño, ser inclusivo para personas ciegas o de baja visión. Entonces fue que investigamos un poco de cómo hacer un prototipo para ellos, golpeamos la puerta de un culo a un de ciegos de Uruguay y les caímos con la idea. Dijimos, che, ¿qué les parece este juego? A ver si ustedes qué aliarían para mejorarlo, cómo podemos hacer para que puedan jugarlo y jugarlo con nosotros. No solamente, tipo, no hacer lo que jueguen los ciegos con los ciegos y las personas que pueden ver entre ellas, sino hacerlo realmente inclusivo. Y ahí nos encontramos con la apertura, con la Red Mate, que es un equipo multidisciplinario de ellos, y realmente nos abrieron las puertas, empezaron a trabajar con nosotros y empezamos a construir esto que tiene como puntapié inicial ahora una campaña internacional. O sea, nosotros ahora con este juego lo que estamos haciendo es lanzarlo a todo el mundo. Entonces, bueno, estamos muy emocionados porque realmente no hay prácticamente en la industria juegos de mesa inclusivos para personas ciegas y de baja visión o con discapacidades visuales. Y creo que lo estamos haciendo desde Uruguay y es como, no sé, una emoción enorme poder hacerlo desde acá para todo el mundo. Así que, muy entusiasmados. La verdad que es tremenda idea que han tenido una gran iniciativa, pero me imagino que también se precisa de apoyo y de colaboración. Sí, claro. Ahora el sitio web en donde nosotros pusimos el juego es una plataforma de crowdfunding que es una especie de prefinanciamiento que se llama Kickstarter. Ahí nosotros estamos vendiendo el juego por una ventana de unos 20 días más o menos y la idea es que a medida que se vayan sumando y vayan comprando el juego, que lo pueden hacer a través del sitio web ese o entrando a nuestras redes, que es PogamesOK, en Instagram o en Facebook. De ahí más o menos pueden encontrar la data para ir a Kickstarter. Comprando cualquiera de esas recompensas ya nos están ayudando a que podamos hacer realidad el juego y les puede llegar a todo el mundo, ¿no? Bueno, así que todos aquellos que estén mirando ahora y quieran conocer más sobre los juegos que tienen, pueden entrar ahí a sus redes o incluso también por la página web. Sí, correcto. La página web es pow-games.com y ahí hay un banner que los lleva directo a la campaña. O si no, nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, somos PogamesOK. Y ahí van a entrar y también hay link directo a la campaña de Kickstarter. Y les pedimos a todas y todos los uruguayos que están acá y sobre todo también en el exterior que puedan colaborar con nosotros. El juego base vale 39 dólares y luego hay un montón de expansiones. Pero también si no pueden con 39 dólares no pasa nada. Ya con un dólar están ayudándonos a hacer este sueño realidad. Así que les pedimos a todas y todos por favor que nos ayuden a llegar a esta meta que estamos buscando, no sé, posicionar de verdad a Uruguay en el contexto de los juegos de mesa internacional. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a los dos. Felicitarlos por esta gran iniciativa y ojalá que se sume mucha gente a apoyarlos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, como decía el Ale, estamos ahí atentos a ver qué pasa. Esperamos el apoyo y vamos arriba. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Así que acá conocimos este proyecto hermoso, esta gran iniciativa de pow-games. Volvemos con ustedes.